Muy buenas tardes mis compañeros Troopers, mi nombre es Imperio el Trooper y hoy vamos a hacer una misión semanal en el nombre del Imperio Galáctico. Recuerden, si les está gustando el video pueden suscribirse y dejar su like para que podamos llegar a los 1000 Troopers y llegar a tener el código alterador en nombre de nuestro emperador Palpatine. Ah, y síganme en TikTok, ya que ahí estaré subiendo videos bastante interesantes. Sin más que decir, vamos al video. Muy bien, Sun Troopers, para la siguiente misión tendremos que invocar o plantar un arbolito de la realidad a 30 metros de distancia de nosotros. Y para obtener las semillas de la realidad, ya saben que podemos obtenerla desde nuestros arbolitos de la realidad o en las raíces del árbol de la realidad. Dije muchas veces realidad y no me arrepiento de nada. Entonces, una vez que obtengamos nuestras semillas de la realidad, tendremos que hacer una mega rampa o una mega torre para poderla lanzar a 30 metros de distancia. Ya que estas cosas no tienen nada de aerodinámica y a la hora de lanzarlas lejos, apenas llegará a unos 25 metros, más o menos, le calculo por ahí. Así que hacemos una mega rampa, esperando que nadie nos tire, aunque bueno, tenemos estas colchonetas. Este, lo lanzamos donde nos marque azul el objetivo. Lo lanzamos, la plantamos y con eso y un bizcocho terminamos la misión. Muchas gracias por ver, mis saludos imperiales, por favor suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Recuerden siempre que jueguen por diversión y nos vemos la próxima vez en una galaxia muy, muy lejana. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.